Alguien solicitó información a la Secretaría de Educación Pública, es información estadística de los alumnos que han realizado un proceso de acreditación, promoción y certificación anticipada. Se trata nada más y nada menos de los programas que hay para estímulo, respaldo y apoyo a los niños genio. La Secretaría de Educación Pública no puede negar, como lo intentó señalando, que esta información tendría que pedirse a las secretarías similares pero de ámbito estatal. Esta precisión de estímulo, apoyo, guía e impulso está prevista a nivel federal. Por esa razón le es atinente responder. Son datos estadísticos, se señalan de tal manera que no ponen en conflicto la identidad de aquellos alumnos, sino solamente se mencionan el número y los cuadrantes en los que estos datos se hacen referencia. El sentido que les propongo es el de revocar la respuesta a la Secretaría de Educación Pública e instruirle para que realice una búsqueda en las unidades administrativas competentes.